Una imagen reciente compartida en Twitter de un murciélago de tamaño humano en Filipinas ha asaltado internet y los internautas están completamente asustados. Un tuitero filipino compartió la imagen de lo que parece ser un murciélago gigante. Adjuntando una captura de pantalla de una publicación de Reddit, el usuario arroba AlexJostar622 escribió en un tuit del 24 de junio, que decía ¿Recuerdan cuando les dije que Filipinas tenía murciélagos de tamaño humano? Sí, esto era de lo que estaba hablando. Desde entonces, la publicación ha obtenido más de 107.000 retuits, más de 266.000 me gusta y miles de comentarios. Muchos internautas publicaron comentarios tratando de ofrecer una explicación. Al parecer, la misteriosa criatura de la imagen sería un Acerodon jubatuso murciélago diadema, el mamífero volador más grande del mundo. Es original de Filipinas y puede alcanzar una envergadura de hasta unas 7 metros y un peso de hasta de unos 1 a 2 kilos. Según algunos filipinos, hay otros murciélagos más pequeños que cuelgan alrededor de los árboles y, a veces, debajo de los tejados de algunas casas. Los más grandes cuelgan alrededor de árboles más altos, pero rara vez se ven. Esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la caza furtiva. Además, no representa ningún peligro para la raza humana, ya que se alimenta esencialmente de frutas. Pero algunos expertos han dicho que la criatura de la imagen no es un zorro volador de corona dorada gigante, ya que en la cabeza no hay presencia del típico pelo rojizo de los zorros voladores. Lo cierto es que hasta el momento no sabemos de qué especie de murciélago es, ni siquiera sabemos si se trata de un animal. Algunos han comentado que esta imagen tiene relación a otro controvertido descubrimiento que hasta el momento se pensaba que era un montaje. En 2012, se descubrió un murciélago humano en Perú. Los informes decían que la criatura atacó a varias personas que caminaban por la selva y en otras partes de América Latina. El ejército peruano consiguió capturar a la criatura, e incluso llegó a fotografiarla. Al igual que ha ocurrido con la imagen de Filipinas, en su momento dijeron que se trataba de un zorro volador de corona dorada gigante o un montaje. Pero como podemos comprobar, estas imágenes no son falsas y se trata de criaturas reales. Ahora solo nos queda saber qué son. Si descartamos la posibilidad de que sean murciélagos gigantes, entonces nos encontramos ante una criatura criptozoológica, animales cuya existencia simplemente se posee evidencia circunstancial y testimonial, o solo evidencia considerada insuficiente por la ciencia oficial. Pero ahora tenemos evidencias de su existencia, e incluso hay testigos presenciales. También nos demuestra que este año está siendo de todo menos normal, y a lista de eventos extraños e improbables. Le tenemos que sumar un murciélago humano, que perfectamente podríamos llamar Geepers Creepers. Es simplemente una sugerencia. ¿Qué opinas sobre la aterradora criatura de Filipinas? ¿Crees que se trata de un zorro volador de corona dorada gigante? ¿O es una criatura criptozoológica? ¿Quién es una criatura criptozoológica? ¿Quién es una criatura criptozoológica?